¿Qué es el Congreso de la Agenda Mexicana? ¿Qué es el Congreso de la Agenda Mexicana? En abril terminará el periodo ordinario de sesiones y, salvo un milagro, no habrá pronto ley de seguridad interior. Ante este desacuerdo, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional han reforzado su equipo de gestores en busca de despolitizar el tema y convencer a diputados y senadores. Ojalá tuviera éxito este esfuerzo adicional, pero la verdad, por ahora no se ven muchas perspectivas.